porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata, Om, Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bodhishoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Sariputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postracciones a todos vosotros que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá, y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Pragna Paramita, y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sa Shadara Samara Yapé. Gracias. 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 Dice Gesela, pues no sé cómo comenzar, cómo comenzar, porque dice, hay personas que veo caras nuevas y hay personas que ya han venido en otras ocasiones a la charla y para aquellos que ya han estado aquí en otras ocasiones, o que siempre vienen, o que siempre vienen, o que siempre vienen, siempre estamos hablando de ese buen corazón, cómo generar ese buen corazón, y a lo mejor, y dice Gesela, y es que cuando veo a personas nuevas, o por lo menos caras que no conozco, y si voy directo al tema, sin hacer una pequeña introducción, entonces aquellos que son nuevos van a decir, y esto de qué va, de qué se trata, van a estar muy perdidos. Pero también para las personas, pero también para las personas, pero también para las personas que ya llevan tiempo viniendo, siempre parecería que a lo mejor se puedan aburrir, se puedan cansar de estar aparentemente escuchando de nuevo la importancia de ser buenas personas, de desarrollar ese buen corazón. Entonces está como, ¿en qué hacer? Así que ante la duda, mejor os cuento una historia. Bueno, pues la historia va de un lama, un lama muy importante, un lama de la tradición sakya. De hecho, es un lama de la misma época en la cual estaba el lama Tsongkapa, que son 1300 y algo. En esa época del lama Tsongkapa estaba este gran lama sakya. Y, ¿es que si, al final del año, no, nos mataron al lucha? En ese momento en que se acercó su parte en el mazo, que se acercó su parte en el lucha, y, ¿es que se acercó su parte en el mazo? Y, ¿es que se acercó su parte en el mazo? Bueno, sí. ¡Pues, al final de la verdad! No, no. Y dice que es un poco como esta historia de este gran Dama Sakya Que él decía Si yo les hablo de todo lo que va de acuerdo exactamente al Dharma, a las enseñanzas Los tibetanos se enfadan conmigo Se levantan en contra mía ¿Por qué? Porque muchas veces nos está hablando de aspectos que son muy difíciles de realizar Entonces decía este Lama Las cosas, si yo cuento únicamente lo que va de acuerdo con el Dharma Pues muchos se levantan como enemigos míos Porque no van a estar contentos Porque es muy difícil de hacerlo Pero si yo empiezo a contar cosas que no van de acuerdo con el Dharma El que acumula negatividad soy yo Entonces, ¿qué hace? Dice que se la estoy en esa encrucijada No porque lo que les esté diciendo vaya en contra de las enseñanzas Pero para las personas que ya han venido otras veces Volver a repetir la importancia de un buen corazón De ser buenas personas Puede que se lleguen a cansar No porque los tibetanos No porque no van a estar en contra de las semanas No sin embargo ¿Por qué? En todas las religiones nos hablan de la importancia de practicar la paciencia, de no generar mucho apego, mucho deseo, de no estar con una mente deseando más y más, sino al contrario, tratar de aprender a estar satisfecho. Y si nosotros estos consejos que nos dan los ponemos en práctica, si los utilizamos en esta vida, pues en esta misma vida estaremos bien y seremos felices. Porque nos están diciendo cosas muy coherentes, nos están diciendo no robar, no mentir, no matar, no matar por lo menos otro ser humano. Entonces, mentir, no hay que mentir, porque cada vez que mentimos, entonces nuestra palabra pierde fuerza y ya la gente va a dejar de confiar en nosotros. No hay que robar, de hecho está penalizado, si robas te pueden meter a la cárcel. No hay que matar a otro ser humano. Y no hay que, otras cosas que también nos dicen, es no hay que ser infiel. La infidelidad también es algo que va, que hace daño y no es correcto hacerla. Entonces, no es, son consejos que encontramos en otras tradiciones religiosas. Y que dejemos la vida futura a un lado, pero cuando nosotros estos consejos los aplicamos en este mismo momento, en esta vida, somos felices. Sí, 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 sí. Nosotros, de verdad, si seguimos estos consejos, somos felices, estamos creando esa felicidad. Y si cada vez que tengamos la oportunidad, lo hacemos, pues nos estamos dando la oportunidad de estar mejor. Por ejemplo, uno de los consejos que nos dan es no mentir, porque mentir es una negatividad. Entonces, ¿qué significa? Pues que cada vez que tenemos la oportunidad de decir una mentira, o se nos va escapando una mentira, detenernos y no darle la oportunidad de que esa mentira salga de nuestra boca. ¿Por qué lo dice? Porque muchas veces decimos, no, si yo no miento, no miento. Claro, cuando no hay la oportunidad para mentir, pues sí que no mientes. Pero cuando se presenta la oportunidad, entonces cuando mientes, ya mientes. Y eso ya es algo negativo. Entonces, no es simplemente decir, no, si yo nunca miento. Claro, como no tienes muchas oportunidades para mentir o no tienes la necesidad, no. Pero en el momento en el cual está la necesidad, la oportunidad y mientes, ahí es precisamente cuando tienes que evitar la mentira. No, no tienes que evitar la mentira, no tienes que evitar la mentira, no tienes que evitar la mentira. Es igual que cuando nos dicen el enfado, ante el enfado hay que practicar paciencia. Porque si nosotros practicamos la paciencia, estaremos bien, estaremos en paz y felices. Pero muchas veces escuchamos decir, no, no, si yo tengo muchísima paciencia, yo nunca me enfado, yo tengo mucha paciencia. Claro, como no te has encontrado con la persona que te cae mal, pero en el momento en que ves al que te cae mal, cuando ves a esa persona que no te gusta, ya en ese momento empieza algo a moverse dentro de ti. Eso es enfado. Entonces, dice que el enfado es cuando se presenta la situación. Tienes una persona ahí enfrente y genera una molestia dentro de ti. Ahí significa que no estás practicando paciencia. Porque muchas veces hablamos, sí, tengo mucha paciencia, yo practico la paciencia, sí, claro, porque todo hasta ahora está bien. Pero en el momento en que te presenta aquella persona que no te cae bien, aquella persona que te ha hecho daño, lo que sea, pues la paciencia se ha ido por un tubo. No hay paciencia, ahí se genera el enfado. Así que muchas veces hablamos por hablar. Y decimos, sí, paciencia, paciencia, pero hasta que la paciencia únicamente se aplica cuando está aquella persona que te afecta, que te altera o que no te cae bien. Y entonces es ahí precisamente cuando se debe de aplicar la paciencia. Si no, pues pensamos que paciencia es cualquier cosa. Veo a la caja de gafas, tengo mucha paciencia con la caja de gafas. O sea, que se la aclaro. Como este no me hace daño, no me hace nada, sí que le tengo paciencia. Pero la paciencia realmente se aplica con aquel que no nos cae bien, que nos ha hecho daño. Esa es la práctica de la paciencia. Como nos caemos bien, dice Gisela, como nos llevamos bien, voy a hacer una bromita contigo. Te pregunta, hablamos del enfado. Y uno dice, no, yo tengo mucha paciencia, sí, mucha paciencia, es una persona muy tranquilita, claro. Pero nada más ha llegado la persona que te ha hecho daño o la persona que no te cae bien y a lo mejor no has dicho nada. Dices, tienes la boca cerrada, pero la cara empieza a cambiarse y se te empieza a poner de color rojo. ¿Eso qué es? ¿Es enfado? Exactamente, se está generando algo, no es simplemente esa explosión, sino lo que se está generando en nuestra mente, esa alteración. Y es muy importante identificarla porque eso es enfado. No, 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 no. No, 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 no Y algo que Gershela siempre nos recuerda y nos seguirá recordando, y todavía más porque ve caras nuevas, es que todas las problemáticas, todos los problemas que hay en el mundo, las dificultades, desde conflictos bélicos, desde hambrunas, crisis, epidemias, incluso enfermedades nuevas que aparecen, o también ese cambio climático que afecta a muchos países, o también a veces hay lugares donde hay sequía, no está lloviendo nada, y otros lugares donde hay exceso de lluvia y hay inundaciones y también eso crea problemas. Todas estas situaciones son el resultado de acciones negativas. Por eso debemos siempre de evitar acciones negativas y en cada momento tratar de cultivar acciones virtuosas. En resumen, en pocas palabras, de eso se trata las enseñanzas. De darnos cuenta de cuáles son las acciones virtuosas, cuáles son las acciones negativas. De darnos cuenta que toda felicidad, grande, pequeña, o cualquier placer, cualquier bienestar que podemos sentir desde algo tan sencillo como un día caluroso que sentamos como hay una brisa de aire fresca que nos va calmando ese calor y se siente agradable, es algo tan simple como eso, también es resultado de una acción virtuosa. Toda felicidad, todo placer, todo bienestar que experimentamos es resultado de alguna acción virtuosa. Por lo tanto, debemos de distinguir, reconocer cuáles son las acciones virtuosas, cuáles son las acciones negativas, para evitar siempre que podamos acciones negativas y cultivar siempre la virtud. Está claro que ninguno de nosotros quiere sufrir. Entonces, hay que cuestionarnos de dónde se origina el sufrimiento. La verdad es que todavía eliminar de raíz la causa de nuestro sufrimiento no es un trabajo fácil, no es inmediato, pero el mero hecho de empezar a investigar y ver cuál es el origen del sufrimiento es para, por lo menos, ir tratando de seguir creando más causas que nos lleven a experimentar más sufrimiento. Está claro que lo que queremos es ser felices, pero hay que saber qué es lo que origina la felicidad, de dónde proviene, cuáles son las causas que traen como consecuencia la felicidad que deseamos. Porque conociendo las causas, entonces empezamos a trabajar, a crear esas causas para la felicidad. La felicidad es la felicidad, pero la felicidad es la felicidad. La felicidad es la felicidad. La felicidad es la felicidad. Estos consejos son los que también vamos a encontrar en otras tradiciones religiosas, pero el budismo, especialmente el budismo, aparte de todo esto, ¿qué nos está diciendo? Pues nos está diciendo que así como las personas, especialmente las que tienen dinero y que pueden darse el lujo de irse de vacaciones en verano, cuando viven en un lugar caluroso, pues buscan un lugar a lo mejor más fresco, mejor donde irse de vacaciones, donde puedan pasar bien el verano. Otros que viven en países fríos, pues buscan el calor y se vienen a los mejores lugares como aquí, como España, para venirse de vacaciones. Y las vacaciones es algo importante, es un tiempo que buscan estar bien y por lo tanto dedican tiempo para organizarse bien a dónde van a ir de vacaciones y planearlas bien. En el budismo nos recuerdan que este cuerpo humano es como un hotel, en el cual solo estamos de paso, va a llegar un momento como cuando estamos en un hotel, tenemos que dejar el hotel, pues aquí llegará un momento en el cual tenemos que dejar este cuerpo. Y este cuerpo se queda, pero nosotros continuamos, vamos a tomar otra vida. Entonces, el budismo principalmente está enfocado en el trabajo para obtener una buena vida futura. Ese es el objetivo principal, pensar hacia el futuro, pensar más en la vida futura. Que el trabajo que hacemos para tener un buen renacimiento en la vida futura también nos va a ayudar para encontrar felicidad en esta vida. Es como una consecuencia secundaria que también nos está ayudando, aunque nuestro propósito principal no es la felicidad en esta vida, no estamos trabajando para esta vida, sino para la vida futura, también vendrá como consecuencia estar bien en esta vida. Entonces, el objetivo principal es trabajar más para la vida futura que en esta vida. Y esto quiere decir, así como nosotros nos planeamos bien nuestras vacaciones, porque vamos a invertir un tiempo, un dinero, pues lo vemos con cuidado, nos lo estudiamos bien y nos preparamos para esas vacaciones. Pues de la misma manera, ese renacimiento, esa vida futura que vamos a tomar, también deberíamos dedicarle nuestro tiempo para verlo, observarlo y organizarnos bien hacia qué tipo de vida futura queremos ir. Tal vez lo pongo con palabras demasiado sencillas, tal vez lo pongo con palabras muy sencillas, pero ojalá así se entienda mejor. Hablamos de ir de vacaciones. Entonces, cuando vamos de vacaciones, hay tres lugares que son muy agradables para vacacionar. Así como en otras tradiciones religiosas, también nos hablan de que después de esta vida te vas a un lugar bonito o a un lugar feo, te vas hacia arriba, o te vas hacia abajo, a un lugar desagradable. Pues en el budismo también siguen esa misma línea. Después de esta vida, o te vas hacia arriba, a un lugar agradable, o te vas hacia abajo, a un lugar desagradable. Dentro del budismo, esos lugares agradables, hay tres grados. Primero de ellos es un renacimiento afortunado, ya sea un renacimiento como en el reino de los dioses o como humanos. Los reinos afortunados a los que podemos ver. Es decir, después de esta vida, es el reino de dioses o un reino de humanos. ¿Y cómo conseguimos llegar ahí? Pues se logra si uno cultiva una ética muy pura. Si logra mantener una buena ética. Si logra evitar las diez acciones no virtuosas. Estas diez acciones no virtuosas, yo creo que la mayoría de ustedes ya las conocen. Y no es algo, tampoco es algo que solo se trate en el budismo. También se habla de ellas en otras religiones. Y entonces, con una ética y también hacer oraciones para que ojalá podamos ir a un buen renacimiento, Entonces, estamos creando las causas para evitar caer en un renacimiento desafortunado. Entonces, hablaba de que hay tres grados de reinos afortunados. Nosotros, ahora mismo, las vacaciones que nos estamos tomando, ahora mismo, es como reino de humanos. Y dentro de los reinos afortunados, este es el primer grado, el primer nivel de reino afortunado. Pero, aunque se supone que estamos en un reino afortunado, nuestra mente no está completamente satisfecha. Siempre hay algo que nos gustaría, que deseamos, no estamos en total felicidad. Porque aunque nosotros tengamos un buen renacimiento, Seguimos estando sujetos a experimentar situaciones no agradables. Situaciones como que nos llenan la cabeza de preocupación, que por la noche no podamos dormir. Es verdad que todos tenemos problemas, unos más que otros. Y esas necesidades constantes en nuestra mente, el no conseguir aquello que deseamos conseguir, Claro, todo va en diferentes niveles, hay quienes tienen una mente más deseosa que otros, O que están experimentando más problemas que otros, pero al fin de cuentas, 100% felices no somos. Entonces, los niños de la vida, los niños de la vida, los niños de la vida. Nosotros experimentamos problemas, pero a pesar de los problemas podemos darle la vuelta y tener una percepción diferente de esos problemas. Cuando nosotros confiamos, estamos convencidos totalmente en la ley de causa y efecto, es decir, porque tenemos interés en esta ley de causa y efecto, en cómo funciona, la hemos estudiado, la hemos analizado y entonces se genera en nosotros una confianza en ella. Cuando existe esa confianza en la ley de causa y efecto, aunque tengamos problemas, ya no nos afectan tanto. Ya no es que nuestros problemas sean menores, sino nuestra perspectiva de esos problemas ha cambiado. Pero, y eso nos ayuda ante los problemas, mantenerse feliz, mantenerse en paz, mantenerse bien. Pero, ¿qué pasa cuando una persona no tiene esta confianza en la ley de causa y efecto? Entonces, comienza a preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Y empezamos a culpar. Y empezamos, lo peor de todo, es que empezamos a llenarnos la cabeza de preocupaciones, de mucha angustia. Y nos llenamos la cabeza de pensamientos, pensamientos que solo nos están haciendo más daño. No solo es que esté el problema y que estemos pasando mal por el problema, sino que además está toda esa carga de pensamientos que nosotros vamos generando, es toda esa preocupación que hacen de ese problema algo todavía más insoportable. Y que, de hecho, va a repercutir también en nuestra propia salud física. Así que, nuestros propios pensamientos están generando muchas preocupaciones, mucha angustia. Y más que seguir alimentando esas preocupaciones, es ver el problema con claridad. Y ver, ¿me sirve? ¿Sirve de algo preocuparse? La respuesta la tenemos clara, no. No sirve. Porque si en algún momento la preocupación sirviera, pues ya le estaríamos diciendo a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a todos los que conocemos, les diríamos, por favor, preocúpense. Y preocúpense mucho, porque entre más se preocupe, más soluciona el problema. Pero sabemos que no es así, no solucionas nada con la preocupación. Al contrario, solo empeoras. Así que, lo que el budismo trata de darnos es esas herramientas para que nosotros podamos enfocar de manera diferente los problemas. Tengamos esos pensamientos que nos ayuden a sobrellevar esos problemas y no dejarnos agobiar ante ellos. Cuando nosotros enfocamos bien nuestros pensamientos, incluso, aunque tengamos esos problemas, vamos a estar bien. ¿Por qué? Porque tenemos, confiamos en la ley de causa y efecto y decimos, bueno, si la estoy pasando mal, es porque yo creé una acción negativa en el pasado y ahora simplemente ha madurado las acciones que yo creé. Son consecuencia de mis acciones. Por lo tanto, algo pesado, algo negativo, llevaba cargando a cuesta. Ahora, cuando ya ha madurado, cuando ya lo estoy viviendo, es una acción negativa menos, una carga menos que llevo conmigo. Ya mi carga se está aligerando. Por lo tanto, no te dejas agobiar por los problemas y puedes, aún a pesar de los problemas, encontrarte en un estado mental de felicidad. No, no te dejas agobiar por los problemas. Por lo tanto, no te dejas agobiar por las personas. Pero sabemos, por propia experiencia, que aunque ya estamos en un reino afortunado, en un reino aparentemente agradable, aunque aún así seguimos experimentando problemas. Aún así hay muchas cosas que requerimos, que necesitamos y que no conseguimos. Hay mucho que quisiéramos conseguir y no conseguimos. Y muchas circunstancias que nos llevan a experimentar problemas. Entonces, aunque estamos en un renacimiento superior, no es nada especial. Porque aunque sea superior, aunque sea un renacimiento agradable, seguimos experimentando problemas. Entonces nos preguntamos, ¿podemos liberarnos por completo de todos los problemas? ¿Hay una salida a experimentar problemas y sufrimientos? La respuesta es sí. Y ese es el segundo nivel. Hablábamos de vacaciones. Bueno, el primer nivel de vacaciones es buscarse un buen renacimiento. Pero también sabes que aún teniendo un buen renacimiento, no acaba ahí la historia. Porque sigues experimentando sufrimiento. Entonces, el segundo nivel es buscar una salida total al sufrimiento. A ya no experimentar más sufrimiento o inconvenientes. Porque aunque estemos bien, a lo mejor durante un día, a lo mejor estamos bien. Por la mañana estamos bien, pero ya por la noche no lo estamos. O por la noche estamos bien, pero porque por la mañana la pasamos mal. Siempre hay algún momento del día que pasa algo que no nos agrada, que lo que sea que disturba esa paz que pudiéramos tener. Entonces tú preguntas a ti mismo, ¿existe alguna salida? ¿Existe, yo ya no quiero estar sujeto a experimentar sufrimiento? ¿Existe la posibilidad de encontrarse con una felicidad duradera que ya no esté sujeta a ningún tipo de sufrimiento? La respuesta es sí. Y ese es el segundo nivel de vacaciones. El segundo nivel que podemos prepararnos para alcanzar es el segundo nivel de vacaciones. La respuesta es sí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Es decir, buscamos si hay alguna salida. Porque aún dentro de lo que es la existencia cíclica o el samsara, hay reinos todavía más agradables que el nuestro. Hay reinos de dioses. En estos reinos de dioses se la pasan de maravilla. Lo tienen absolutamente todo. El hecho de que hayan renacido en ese reino de dioses es porque es resultado de un montón de acciones virtuosas que han creado. Muchísimas acciones virtuosas. Y en esos reinos, pues mientras estén vivos en ese reino, no experimentan sufrimiento. Todo es placer. No tienen ni que trabajar ni esforzarse en nada. Todo es placeres. Además, todas las cosas de las que disfrutan son extremadamente agradables. Ni nos podemos imaginar lo maravillosos y cómodos que están ahí. ¿Pero qué pasa? Que ese karma virtuoso que los llevó a renacer ahí, se lo están consumiendo. Se lo están acabando. Hasta que llega un momento en que se lo acaban. Y entonces se lo acaban y otra vez vuelven a caer. Y así es como siguen dando vueltas dentro de los seis reinos de existencia. Y entonces es cuando uno dice, ¿hay posibilidad de salir de esa existencia cíclica? Porque mientras estamos inmersos en esta existencia cíclica, seguimos dando vueltas. A veces estamos hasta arriba y otra vez volvemos a caer hasta abajo. A veces estamos bien y otra vez volvemos a experimentar sufrimiento. Y cuando uno decide, ya quiero dejar de estar dando vueltas, yo ya no quiero estar a veces bien, a veces mal, a veces bien, basta. Existe alguna salida y de esa salida es la que nos habla el budismo. Hace un momento que Shela nos comentó, para ese primer nivel de vacaciones que es tener un buen renacimiento, lo que se necesita cultivar es la ética. El segundo nivel es cuando no solo es un buen renacimiento, sino salir de la existencia cíclica, lo que a veces se llama liberación o también se le conoce como nirvana. Y aquí es donde me voy a adentrar en el texto que estamos viendo, porque si no, José, el pobrecito, va a terminar todo frustrado. Llevamos mucho tiempo sin ver nada del texto. Adentrándonos otra vez en el texto, queda muy claro la necesidad de practicar la ética. La ética es necesaria. Pero para llegar a ese segundo nivel, aparte, se necesita de la ética, pero también se necesita de dos aspectos más, que son la calma mental y la visión superior. En otras palabras, también se le llama concentración y sabiduría. En otras palabras, también se le llama concentración y sabiduría. Estamos viendo nuestro texto, en la estrofa 107, nos está hablando de esa unión de calma mental y visión superior. O concentración y sabiduría. No puede haber concentración sin sabiduría. No puede haber sabiduría sin concentración. Quien tiene ambas, reduce el océano de la existencia al tamaño de la huella de una pisada de buey. No puede haber sabiduría. Si, no puede haber conocido el ombruzo. No puede haber conocido el ombruzo. Si, no puede haber conocido el ombruzo. La gente tiene que ver. En el momento en que se estrenó en la vida, se quedó en la vida y se quedó en la vida. ¿Cómo se quedó? En la vida, se quedó en la vida y se quedó en la vida. La calma mental y la visión superior No es algo único del budismo Porque también la calma mental Ese estado de concentración en un solo punto Pues también lo tratan otras tradiciones religiosas Como por ejemplo el hinduismo También hablan de calma mental También hablan de visión superior Y por eso podemos encontrar Practicantes de esa tradición Que logran calma mental Que logran incluso clarividencia Por eso no es algo único del budismo Pero lo que lo hace único Es que esa concentración Está dirigida a la vacuidad Y entonces sí Cuando está esa concentración Enfocada unidireccionalmente en la vacuidad Lo que es el océano del samsara Porque siempre se compara el samsara O la existencia cíclica Como un gran océano Ese gran océano queda reducido En el poquito de agua Que puede quedar en la pisada de un buey Pero de nuevo No solamente es tener concentración Y tener sabiduría Porque entonces No se está logrando nada Tener ese grado alto de concentración Se puede conseguir No es algo que va a destruir La existencia cíclica Lo que se necesita Es que vaya unido Con la vacuidad Porque incluso Aunque tengas la comprensión De la vacuidad Pero si tú no tienes Concentración Unidireccional Entonces no sirve De nada ese conocimiento Pero también al contrario Tú puede que tengas concentración Un estado de concentración máxima Enfocado en un solo punto Pero si ese punto El que estás observando No es la vacuidad Pues tampoco te sirve De mucho esa concentración Así que Requieres de concentración Unido con la visión Con la vacuidad Y entonces Si esa unión De concentración Enfocada en la vacuidad Es lo que va a hacer Que de este gran samsara Este gran océano De samsara Se convierta Vaya reduciéndose Un poquito Como el poquito de agua Que puede quedar En la huella de un buey 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 mucho más extensa, de esos niveles del camino que vamos desarrollando. Pero si lo ponemos en resumen, necesitamos la ética. Esto es como si fuera una rueda de una bicicleta. Necesitas el centro, que es la ética, donde ahí se juntan lo que son los rayos de la rueda, y los rayos de la rueda vendrían siendo la concentración. Pero para que esa rueda funcione, pues necesitas la circunferencia, la rueda en sí que está sostenida por esos rayos, y a su vez esos rayos están sostenidos por el centro de la rueda. Y esa rueda externa es lo que sería la sabiduría. Así que el centro, los rayos y la rueda es lo que va a hacer que sea posible que ruede. Por lo tanto, igual se necesita de la ética, concentración y sabiduría, y esas son los tres adiestramientos superiores que nos van a, que si nosotros los aplicamos, nos adiestramos en ellos, nos van a llevar a salir de la existencia cíclica. Si tú lo que quieres es no estar más en el samsara, uno tiene que llevar a cabo estos tres adiestramientos superiores. Entonces, nosotros estamos в ese truco, también tenemos que vernos en calcitos, pero ya estamos viviendo en su truco, todos ustedes ven como en la casa, de la vida es solo que nos van a llevar a cabo estos retros, y podemos ver si hay que ir de la truco. Pero al futuro que nos van a llevar a cabo a cabo de nuestros brazos, y nos van a llevar a cabo con nosotros, y todo el trabajo con nosotros. Estos tres adiestramientos superiores son muy, muy importantes. El primero de ellos, la ética. La ética es básica. La ética es como si fuera la tierra. La tierra que da vida. La tierra es de donde crecen las plantas, los árboles, que van a dar fruto, que van a ser el alimento de animales, el alimento que también da la vida al ser humano. La tierra es lo que da la vida, lo que sostiene la vida de los seres. Si no está esa tierra, entonces es imposible que podamos vivir. La ética es como la tierra, la tierra que va a sostener, que va a dar, a partir de la ética, va a dar origen a todas las cualidades que queremos desarrollar. Es la base de donde se originan todas nuestras cualidades. Por eso es básico que tengamos una disciplina ética, porque esa es la base de donde va a partir para que se generen todas las cualidades que queremos desarrollar. Ellas se generen todas las personas que les generen muchos de los padres, porque la tierra es como la tierra. La tierra es como la tierra, donde va a ser Wilmington. Y es como la tierra y el arroz, porque hay mucha gente que nos da, que se generen todas las cualidades que tengan una dedad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 correcto, lo incorrecto. De hecho, es por esta ignorancia que tenemos por la que a veces hacemos las cosas incorrectas o no lo hacemos de manera correcta o nos lleva a mucha confusión. Por eso también se necesita no sólo de concentración, sino de sabiduría. Y por esa misma razón es que se necesitan ambas la unión de concentración con sabiduría. En el momento en que se une concentración y sabiduría, entonces nos dirigimos a ese estado que está fuera de la existencia cíclica en nirvana. Entonces, la gente está en la chiamas de Giviria, entre los en los que estamos yearnando, entonces, la gente está en la chiamas de la gente, hasta túandersos en la chiamas de la planta, los llevemos en la chiamas de la gente. Nosotros, en las que les llevamos a la plantación, los llevemos a la plantación, los llevemos, los llevemos a su agua o ya no. Pero para conseguirlo necesitamos estudiar. Porque para conseguir calma mental hay que estudiar todo ese proceso, cómo se consigue esa calma mental. Para la ética, para llevar una correcta disciplina ética, hay que estudiarla, hay que conocerla, hay que saber cuáles son las acciones virtuosas, cuáles no son las acciones virtuosas, al igual que para la sabiduría. Para desarrollar esa sabiduría que nos lleve a discernir entre lo correcto y lo incorrecto, necesitamos del estudio. Si no hay esa base de estudio, no podemos seguir avanzando. Y eso sucede no solo en el aspecto religioso, en el budismo, sino también en la vida cotidiana. Para que una persona pueda seguir avanzando, necesita de prepararse, de estudiarse, de ser inteligente. Vemos que cuando una persona tiene un puesto de poder, un puesto importante, y además es una persona que se prepara, que se cultiva, y que desarrolla su inteligencia, pues es capaz de desarrollar más y más trabajos, y de más variados, y hacerlos bien. Entonces todavía le piden más que haga cosas, y así es como él va avanzando en su propia profesión. La persona contraria, que no se prepara, no estudia, no hace nada por desarrollarse, pues entonces es muy difícil que pueda ser capaz de realizar diferentes variedades de trabajos. Así que no solo es a nivel religioso, sino a nivel cotidiano. Bueno, el desarrollar, el estudio, es una forma de desarrollarnos a nosotros mismos, ser capaces de hacer más cosas. Ahora, en relación a las enseñanzas, cuando nosotros estudiamos, es para conocer cómo, y así estar más seguros de lo que hacemos en relación a, en este caso, liberarnos de la existencia cíclica. El estudio nos lleva a desarrollar nuestra sabiduría, y así conocer mejor la manera de alcanzar la liberación. Y es que simplemente con escuchar de vez en cuando una horita y media, dos horitas las enseñanzas, eso no nos va, realmente no nos va a mover nada dentro de nosotros. Lo que va a hacer que algo dentro de nosotros se mueva, es cuando nosotros mismos lo estudiamos. Hay una ventaja de escuchar enseñanzas, que por lo menos al escucharlas vamos dejando unas huellas en nuestra mente. Eso no las podemos menospreciar. Pero para que realmente vayamos avanzando, requiere algo más de esfuerzo en nuestra parte, que solo escuchar. Y es que de verdad se necesita de la existencia, estudio, pero cuando hablamos de estudiar es de estudiar, analizar, investigar, somos seres inteligentes, entonces utilicemos nuestra inteligencia para investigar, porque el Buda nos ha puesto a trabajar, el Buda no dice haz lo que te digo y ya está, sino tú tienes que investigarlo, si aquello que nos está dando tiene sentido, coherencia o no lo tiene, si va de acuerdo con la realidad o no, si seguimos esos consejos que nos da, qué bueno nos puede traer, si no lo seguimos, qué mal lo puede traer con ello, las ventajas y desventajas de uno y otro, es decir, hay que analizarlo, hay que reflexionarlo, hay que pensarlo y para que nosotros tengamos todas esas herramientas necesarias para poder analizarlo y pensarlo, pues necesitamos el estudio. Vamos a la estrofa 108. 000,000.000.000.000.000 000,000,000,000.000,000.000.000,000.000,000.000.000.000,000.000.000.000.000,000,000.000.000,000, 콩� as Boden потреб delays, lo que nos da, el el Día estrofo 7.000ta. Wil Sometimes, hijos llegamos todo eso, cada mes de las de las L miel a tiempo. En el caso de los que nos dicen, los que nos dicen, los que nos dicen, los que nos dicen. La siguiente estrofa dice, Uno debe contemplar lo que el pariente del sol declaró que eran las catorce visiones inexpresables, pues la mente no se va a pacificar con ellas. Dice Geshe-la, no es muy necesario que entre en una explicación muy profunda en lo que se refiere a esta estrofa, no hace mucha falta. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el Buda, cuando dicen pariente del sol se refieren al Buda, cuando el Buda apareció en este mundo, había otras religiones, otros seguidores de otras religiones como por ejemplo el hinduismo. Había personas creyentes en el hinduismo y que por lo tanto están creyendo en un Dios creador y fueron a cuestionar al Buda. Se dice que hicieron catorce preguntas, pero el Buda no contestó a esas preguntas. ¿Por qué? Porque sabía lo que estas personas tenían en mente, sabía que si contestaba podría confundirlas y llevarlas a una visión completamente equivocada. Entonces se abstuvo de dar esa respuesta. Por eso es que se le llaman las catorce visiones inexpresables. Inexpresables porque el Buda no los dijo. Por eso se llaman inexpresables. Pero esto que estas visiones en realidad son visiones, son no virtuosas. Pero el Buda no quiso hacer ningún comentario al respecto para evitar confusión en la persona que estaba cuestionando. ¿Por qué? Y podemos todavía decir, ¿por qué es que no las contestó? ¿Por qué no las contestó al Buda? Pues porque estas personas tenían una visión muy fuerte de la identidad, de la existencia de ese yo. Entonces, existencia verdadera de ese yo. Entonces, si el Buda les hubiera dicho, sí, ese yo, esa identidad existe, entonces sus creencias, sus pensamientos serían más fuertes y se aferrarían más a esa existencia verdadera de la identidad. Por eso el Buda no quiso contestar así. Pero también sabía que si les decía el yo no existe verdaderamente o la identidad no existe verdaderamente, los iba a llevar a una confusión totalmente errónea de la realidad. Porque iban a pensar, bueno, entonces nada existe, nada de lo que existe en el mundo, nada, 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 existe de nada. Y entonces caerían en una visión completamente errónea. Así que en algunos casos es mejor quedarse callado. José, tienes suerte. Hoy vamos a leer tres estrofas, de las 109, 110 y 111. ¿Qué es el Buda? El sabio declaró que de la ignorancia viene el karma, de éste la conciencia y de ésta el nombre y la forma. De éstos las seis facultades y de ellas el contacto. Del contacto viene la sensación. Basado en la sensación aparece el deseo. Del deseo se origina el aferramiento y de él la existencia. Y de la existencia viene el nacer. Cuando hay nacimiento surge el dolor, la enfermedad, la vejez y la miseria, el temor a la muerte y demás. Una enorme cantidad de sufrimiento, poniendo fin al nacimiento, todo esto cesará. Esto es muy importante. Hace un momento que Sheila nos hablaba de que después de esta vida podemos irnos a seis diferentes hoteles. Entonces, lo que nos lleva a estar viajando todo el tiempo de hotel en hotel, son seis causas que traen seis resultados. Esto va a parecer como la pregunta que siempre hacen, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces dice que la verdad no sé la respuesta. Ojalá ustedes sepan, según ustedes, ¿qué será primero, el huevo o la gallina? Dice, no, yo te pregunto a ti, ¿qué será primero? Lo que primero es la pregunta. Triwatamborresa. Pero yo te pregunté primero. Dice, yo te pregunté primero, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No lo sé. ¿Hay alguna manera de contestarlo? Pues eso no se puede contestar. Al igual que, es decir, no podemos encontrar con certeza el principio. Por lo tanto, también cuando hablamos del principio del samsara es igual, sin principio. Cuando hablamos del cuerpo, este mismo cuerpo, cómo se origina, pues más o menos nos dice, ¿no? Primero se forma esta parte, luego esta parte y así se va formando el cuerpecito. Pero cuando vamos más allá, el hecho de que estemos dando vueltas en el samsara, se habla de los doce vínculos, pero todos esos vínculos están muy interrelacionados hasta llegar el momento de decir cuál fue, uno da origen al otro y este da origen al otro y así es como volvemos otra vez a dar ese, como el huevo o la gallina. Vamos a, hemos hablado de los doce vínculos, vamos a mencionarlos. Como veo que les gusta escribir mucho en sus cuadernos, ahí va. El primero es la ignorancia. El principio, el primero, el principio es la ignorancia. El segundo son las acciones compuestas. El tercero es la conciencia. Las seis facultades. Luego, nombre y forma. Vale, vamos a corregirlo. Primero va nombre y forma, que sería el cuatro. Y el cinco es las seis facultades. El sexto es el contacto. Siete es la sensación. Sepa, sepa. Luego el deseo. Después viene el aferramiento. El diez es la existencia. El once es el nacer. Y el doce es la vejez y muerte. Así son lo que llamamos los doce vínculos. El primero es la... El primero es la... El principio, la ignorancia. ¿Y por qué se le llama así como el principio? Porque es como la motivación que nos lleva a actuar. Por ejemplo, si tenemos una motivación de no quiero tener un renacimiento desagradable, no quiero que después de esta vida vaya a experimentar intenso sufrimiento, así que voy a practicar la ética. Entonces, por la motivación, tú cultivas ética. Y es... Por la motivación, tú cultivas una acción y en este caso es virtuosa. Entonces, la motivación nos impulsa a crear una acción. Que en este caso, si es la ética, pues una acción virtuosa. Esa acción virtuosa, cuando la hacemos, va dejando... Va a la conciencia. Es decir, es como si dejara... Esa acción deja como un sello en nuestra conciencia. Y eso vendría siendo el siguiente, que es el número tres, que es la conciencia. Por eso se le llama conciencia, es el sello que deja ahí, la acción. Entonces, si es una acción virtuosa, está dejando un sello positivo en la mente. Entonces, si es una acción, se le llama conciencia, es el sello que le llamaba. Y dice, pero también cuando nosotros lo que hacemos es crear una acción negativa, también hay algo que nos impulsa a crear una acción negativa y hacemos la acción como robar, matar, etc. Esas acciones no virtuosas también dejan un sello en nuestra conciencia. Así que nuestra conciencia está llena de sellos, tanto de las acciones virtuosas como de las acciones negativas. No hay espacio ya, nuestra conciencia está llena de sellitos que estamos dejando, tanto buenos como malos. Voy a poner un ejemplo. Es como si dejáramos, bueno, hay un sello blanco y un sello negro. El blanco son las acciones virtuosas, el negro son las acciones no virtuosas. Y nosotros somos, nuestra conciencia está llena de sellos. Y dice Gisla, yo solo puedo hablar de mis sellos que llevo en mi conciencia y por lo que veo a lo mejor llevo más negros que blancos. Y estos tres son lo que se le llama las causas que arrojan. No, no, las acciones, las causas que arrojan, que impulsan, eso, impulsan, las causas que impulsan. Y luego, bueno, que es como arrojan, luego dice Gisla, es como si nosotros en una tierra fértil vamos poniendo una semillita y luego vamos arrojando otra semilla, otra semilla, pues eso sería, cada acción sería una semilla que vamos dejando en la tierra y la tierra sería como esa conciencia. Es decir, todavía no hay, no le hemos puesto agua, no le hemos puesto calor, ni abono, ni nada, pero ya está, es decir, todavía no están las condiciones, pero ya están las causas para que eso pueda salir algo. Sí, 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 sí. No las tengo numeradas, ya está. Entonces, el ocho es el deseo, el nueve es el aferramiento. Tanto el número ocho como el nueve. El ocho es el deseo, el nueve es el aferramiento. Los dos hacen referencia a apego. Y es que se presentan en el momento, especialmente estamos hablando en el momento de la muerte. En el momento en que estamos muriendo, hay una sensación de que no queremos separarnos de nuestro cuerpo, no queremos dejarlo. Y es ese apego que estamos sintiendo a nuestro cuerpo, ese querer, no querer separarse de él. Porque en el momento en que estamos viviendo, que estamos separándonos ya de nuestro cuerpo, lo estamos dejando atrás. No queremos esa separación. Entonces, el deseo es cuando no quieres separarte de tu cuerpo, pero ya estás separándote. Entonces, tu mente busca otro renacimiento, porque necesita otro renacimiento. Entonces, se aferra a otro renacimiento. Y ese es el número nueve, el aferramiento. Y el décimo, el número diez, era la existencia. Y el número diez, era la existencia. Y el número diez, era la existencia. Entonces, cuando nosotros estamos muriendo, van surgiendo pensamientos. Entonces, un poco en relación a lo que hemos hecho durante nuestra vida. Entonces, si lo que surge en nuestra mente es todo lo virtuoso, y estamos viendo, se va a generar toda esa virtud que hemos creado en esa vida, todos esos pensamientos virtuosos. Entonces, Keshela nos habló que cuando hacemos una acción, es como hacemos la acción, pero luego esa acción va dejando como un sello en nuestra conciencia. Si es una acción negativa, si es una acción virtuosa, pongamos mejor, es un sello rojo. Entonces, cuando en el momento de la muerte estás recordando todo lo virtuoso, entonces, es como que esos sello rojos empiezan a verse más claros. Y entonces, son lo que están madurando. Porque, volviendo otra vez a la analogía de una tierra, una tierra donde vamos arrojando semillitas, algunas semillitas buenas, algunas semillitas malas. Esa es nuestra conciencia. Las acciones van dejando semillas que se van quedando en nuestra conciencia. Y habíamos dicho, como no hay agua, ni abono, ni luz, pues se quedan ahí. Se quedan simplemente como están. Pero en el momento en que aparece la luz, el agua, entonces comienzan a madurar esas semillitas y comienzan a brotar. Pues cuando nosotros, al momento de la muerte, empezamos a generar todos esos pensamientos virtuosos, todo lo virtuoso que hemos hecho, etcétera, etcétera. Esas semillitas buenas que habíamos arrojado en nuestra conciencia, pues es como si las estuviéramos dando las condiciones para que maduren. Y empiezan a madurar, a madurar, a madurar. Y empiezan a brotar. Si durante la muerte estamos generando pensamientos negativos, estamos recordando todo lo negativo que hemos hecho en nuestra vida, etcétera. Muchos pensamientos negativos. Entonces, estamos recordando todos estos sellos negros que hemos dejado en nuestra conciencia. Sería como pues que estamos haciendo que maduren las semillitas negras, las estamos creando las condiciones para que estas maduren y empiecen a brotar. También es verdad que hay veces que en el momento de la muerte ni es, se puede generar un pensamiento neutral. Es decir, que no hay un pensamiento virtuoso ni un pensamiento negativo, sino un pensamiento virtual. Entonces, ¿ahí qué es lo que va a florecer? Pues las acciones con las que más habíamos estado familiarizados. Si nos hemos familiarizado más con acciones virtuosas, entonces nos van a ayudar a que podamos tener un buen renacimiento. Pero si lo que nos hemos familiarizado es con acciones negativas o no virtuosas, nos van a llevar a que tengamos un renacimiento desfavorable. Por eso, el momento de la muerte es importante porque es en ese momento donde está madurando realmente, donde está creando que broten tanto lo virtuoso y no virtuoso. Y dependiendo de qué sea más fuerte, es lo que nos va a llevar a un renacimiento más agradable o desagradable. Y entonces, a estos tres, que era el deseo, el aferramiento y la existencia, se le llaman las causas que maduran, que llevan a la maduración. ¿Es lo que nos va a llevar a la madura? Sí, sí, sí. Sí, sí. No, la verdad es. Pero cuando nos vamos a llevar a la madura, nos van a llevar a la madura y nada más, como nos da una madura y nos van a llevar a la madura, Y entonces, vamos a llevar a la madura y nos van a llevar a las maduras. Y luego se van a llevar a ustarando a la madura. ¿Has hecho un año? Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. ¿No? 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 Entonces, cuando se da esa unión del padre y la madre en donde se une el esperma y el óvulo se está creando se une el esperma y el óvulo y en ese momento por la fuerza también del karma entonces nos lleva esa conciencia a entrar en esa unión de ese óvulo y ese esperma entra la conciencia si tiene el karma de renacer ahí con esos padres, etc. dice que será un proceso un poquito más complicado es algo complejo pero poniéndolo en pocas palabras cuando se une el óvulo con el esperma, ahí es la entrada donde entra una conciencia y ahí es donde da lugar al vínculo número 11 que es el nacer y entonces eso nos lleva al número 4 el número 4 que le hemos llamado nombre y forma dice que se la tendríamos que llamarle nombre y y en ocasiones forma es decir, es nombre y forma pero aquí hay que tener en cuenta algo hay seres que nacen en un reino que se llama sin forma entonces no quiere decir que ellos no entren en este en este vínculo también están incluidos por eso dice, es nombre y no necesariamente forma porque hay seres que nacen y son del reino de sin forma entonces ya cuando el ser que está en el vientre de la madre comienza a crecer ya llega un momento en el que tiene sus sentidos ya tiene sus manitas ya tiene sus piernitas su cabeza y entonces es ahí donde entra el punto número 5 que son sus facultades ya tiene sus facultades y luego una vez que tiene las facultades entonces en el momento en que entra en contacto con algo ya ya tiene sus facultades ya pueden entrar en contacto con algo todavía no ha salido del vientre de la madre pero al desarrollarse las facultades ya hay un contacto y ese es el siguiente vínculo y eso le da lugar a experimentar sensaciones sensaciones que también a veces la madre experimenta ya empieza a sentir ella también algo no solamente que lleva algo sino ella también tiene sensaciones que está experimentando es decir el feto tiene las sensaciones ya experimenta las sensaciones que tiene su madre es decir dependiendo de cómo está la madre eso también ya está provocando una sensación en el bebé yo lo había dicho al revés que la madre experimentó no es el hijo el que está experimentando las sensaciones porque ya hay contacto y entonces en el momento en que nace ya es decir cuando sí sí es decir es que Geyela dice nace no es decir cuando sale pero es que nosotros no debemos nacer pero bueno cuando sale cuando sale del vientre de la madre entonces ya hay el segundo momento de eso ya es el envejecer y muerte es decir desde que ya sales del desde el momento a ver si lo explico mejor el nacer como nacer como número 11 lo habíamos puesto antes pues desde el momento en que ya hay un nacer ya hay un envejecer y no necesita salir del vientre de la madre para estar envejeciendo el bebé dentro ya desde el momento en que está ahí ya cada instante que está pasando está envejeciendo y bueno hoy lo vamos a dejar aquí pero el hecho de explicar los 12 vínculos son puntos para que uno reflexione los analice y también para meditar en ellos la manera de reflexionar en estos 12 vínculos lo va a explicar la próxima clase en el cual también vamos a ver cómo eso nos lleva a generar la renuncia de una manera diferente nos lleva a generar esa renuncia al samsara un poco con esa idea con la que comenzamos que es primero el huevo o la gallina pues algo similar para que veamos cómo si no hacemos algo este samsara continúa hay preguntas yo quiero preguntarle porque habla pocas veces de la meditación y habla mucho de estudiar investigar y razonar y además le explico que la pregunta se la hago porque en la escuela que yo sigo la escuela se habla más de la práctica y de la meditación entonces no se tiene la con se trata de estudiar pasos hasta la la se trata $1 2 y $1 2 y es $1 2 $1 $2 $2 $7 $1 $1 $3 $3 $1 me gusta tu pregunta ay perdón no la pasé por él aquí preguntaba por qué por qué Geshe-la insiste tanto en estudiar en lugar de meditar yo soy de la tradición y ahí enfatiza más la meditación el propósito de enfatizar el estudio es porque somos nuevos en esto y cómo ponernos a meditar en algo que ni siquiera sabemos entonces para saber en qué tenemos que meditar cómo hacer esa meditación primero hay que conocerlo y para conocer algo hay que estudiarlo por eso es que él enfatiza tanto el estudio y dice pero meditar pero yo sé también cuál es ese proceso y esa meditación todas esas instrucciones también las conozco conozco Porque de meditar hay mucho en qué meditar, muchísimo, porque simplemente con esta frase de no sabemos qué va a venir primero, mañana o la vida futura. Entonces, definitivamente la vida futura va a venir. ¿Qué va a venir antes? Mañana o la vida futura no lo sabemos. Entonces, por eso debemos recordar la vida futura para trabajar también hacia la vida futura y no solamente hacia esta vida. Esta frase de no sabemos qué va a venir primero, mañana o la siguiente vida, simplemente esta frase ya nos está dando muchas herramientas, muchos puntos a reflexionar. Así que de meditar tenemos mucho en qué meditar, también tenemos la vacuidad para meditar, también tenemos que desarrollar karma mental. Hay mucho en qué trabajar en eso de la meditación. Todo eso también que está mencionando es para trabajarlo en meditación. Como ya has preguntado, voy a contar una historia. Meditar sin haber escuchado, sin saber en qué meditar, es como una persona que quiere escalar una pared de roca y no tiene manos. Entonces, yo creo que es la parte de la gente. No sé que en la vida no tiene nuestras preguntas. No sé que es la persona que no tiene, es como una persona que quiere escalar una puta, así que la gente tiene que escalar la gente. Entonces, la gente tiene que escalar la gente, hace que escalar, welche más amables que el mundo tiene que escalar. Letrime que el mundo tiene que escalar la gente, cuando tenemos que escalar la gente, nos vamos escuchando más. Cuando tenemos que escalar la gente, Y también está el que escucha, escucha, conoce mucho, pero no medita. Y ese es como una persona que está tratando de coger al arco iris. Es imposible coger el arco iris. Entonces, se necesita todo un proceso. Primero tenemos que escuchar, conocer de qué se trata, escucharlo y conocerlo. Y después reflexionar al respecto, pensarlo, analizarlo. Y en tercer lugar, meditar en ello. De hecho, Geshe-la siempre dice, siempre trato de decirles, es muy importante meditar en la impermanencia y muerte. Es muy importante que lo tengamos presente, que estemos meditando en ello. Porque eso es lo que nos va a encarrilar a que nuestra práctica sea auténtica. Pero dice Geshe-la, pero también hay que tener cuidado. Meditación no es únicamente estar sentado en postura de meditación. La meditación se puede también hacer mientras estamos andando. Es estar reflexionando, es estar cultivando un pensamiento. Y todavía hay algo más. Ahora que has dicho eso, se me han venido muchas ideas. Como si fuéramos como ese gran lama, ese gran maestro Marpa, con su gran discípulo Milarepa, entonces Marpa le decía poquitas cosas. Milarepa se encargaba de meditar, reflexionar y meditar, desarrollar lo poquito que le dijo, desarrollarlo. Entonces, en ese caso, no había un intenso estudio. Pero nosotros no somos como él, entonces tenemos que estudiar más. El estudio nos está dando, el estudio nos está dando, nos está dando muchas herramientas, muchas herramientas que podemos utilizar. Cuando nosotros estudiamos y meditamos, entonces es como si hubiéramos llegado a una familia rica. Que necesitas algo, aquí lo tengo. Que necesitas, aquí lo tengo. Todo lo que necesitas lo tienes y lo tienes a la mano y ya. Pero cuando nosotros no estudiamos y ya estamos queriéndonos meter en la meditación sin una base, sin un estudio, sin una preparación, sería como si estuviéramos en una familia pobre. Necesitas esto, sí. Necesito otra cosa. Ah, pues no tengo, esto tampoco tengo. Entonces no tenemos las herramientas necesarias para trabajar. Entonces, entre más estudiamos, más herramientas tenemos para poder saber trabajar mejor cada situación. O tener es bien, ser es. Yo creo que es así. Página 235 236, estrofa 2 246 246 246 246 246 246 256 256 246 256 256 256 256 256 257 257 257 257 257 Gracias. Gracias.